¡Ven! 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 A ver a quien no le da asco quitar los pelos de la bañera ¡Qué guima! Cuando voy a fregar los platos y toco en el fregadero Todos los restos de comida ¡Qué ansia! Que a una barba coacuda le pegue un poco a la carne Y por dentro te toquen, no puedo El comerme yo un espeto porque esos olorcitos se me quejan en los dedos Me quejo Si viniera mi mujer y me dijera das un trío Te juro que no me quejo ¿Qué hago? Si yo tengo un paladar que puede diferenciar todas las cositas al vuelo Si pido una coca cola, me trae una pesicola, yo ya no tengo consuelo Una tiene más burbujas y la otra más azúcar, yo a este sitio que no vuelvo No aguanto Que llamen en carnavales mucha gente que no saben a la murga xilidota Ya sabrán que no es lo mismo, es totalmente distinto una cosa de la otra Porque esto es de tu tierra, ante todo hay que quererla, hay que respetar las cosas No, 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 no Así no podemos terminar, yo lo veo muy soso van a decir que somos muy ciesos, ciesos el que tiene tu hermana y me pindican por todas estas cositas, que si periguera, que si soy niñita, para que tus dudas queden satisfechas los que a mi me gustan, la cosa viene esa tiene que ir el pañuelo en su medida, la chaqueta bien puesta por encima de los hombros, el lacito ahí, en fin, estas cositas que estamos viendo en pantalla, todo, todo es que son de verdad bueno, 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 bueno ha pasado el otoño aquí un momento, una vez en los que están grabando un momento, un momento, un momento un momento Málaga Málaga T刻 Dentro del agua Muchos banquitos de arena Y pa' mear Y que me cubra No hay manera T Y no hay ninguna Para suegra Yo que viaje Por el mundo Conozco Con muchas ciudades, y si aquí sigo viviendo, pues porque la llame es bella. ¿Este paso del baile pa' los dos mil pavos del Málaga como te quiero? ¿No? Que por mucho que me crees, no puedo vivir sin ella. ¡Viva! Dedicada a nuestra ciudad, no puedes vivir sin ella. Málaga cuanto te quiero y lo que haga falta. Copla aspirante a uno de esos concursos también que por temática local también pueden arrastrar. El premio Coplero, hablan de la Playa Canina, que está ahí ellos como son de la cara, la conocen. La conocen muy bien. Está ahí en el límite entre la cara y el rincón. Hoy lo tienen a ellos, vestidos de pantalón verde, haciendo juego tanto con pañuelos como con mascota en uno de los componentes. Y la chaqueta color crema hueso y camisa blanca. ¡Pelo, peluquería! ¡Hombre, por favor! ¡El arregladito! Los zapatos verdes. ¡Ay! Los zapatos verdes. Y si tenemos ocasión de ver el forro de la chaqueta ya. Mi chiquillo, mi chiquillo. Mi chiquillo es galerín y en el fútbol apunté, por si me sale un Ronaldo. Pero en cuanto todo vi, vaya saco me llevé, porque es malo pa' matarlo. Es que no ha salido a mí, así tan descoordinado. Yo de verdad no lo entiendo, pero al verlo correr, enseguida lo rote, escorpe como a mis sueños. Y no se coloca y va corriendo y va corriendo a puro al campo como un loco. Y un compañero se la pasa pa' jugarla y él está con su nariz buscando mocos. Y marcó un golazo el otro día y emocionado lo celebraba, pero el que fue en su portería le gritó desde la banda. Siempre me pongo nervioso, hasta el pasado domingo, que me dijo mi chiquillo. No, 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 con todo el dedito de la madre. Papá, me estoy divirtiendo, déjame jugar tranquilo. ¿Jugamos al fútbol? Pues sin duda... Al balompié, al balompié Al balompié, al balompié vamos a jugar Continúa la actuación de esta murga que nos llega desde la Cala del Moral A ver si me he aprendido yo el nombre bien, porque cuesta hasta trabajo José Alfredo por mi abuelo y Pejiguera por mi abuela De la Cala del Moral Su director Javier Sánchez Letra, Javier Sánchez, Juan José Ferreira Y música, Javier Sánchez y Juan José Ferreira Silencio, tanda de cuplé La Cala del Moral pertenece al término municipal de... El rincón de la victoria Que más de uno Que buenos ratos Y qué ganas de ir para allá, porque señas de playa, sol, chiringuito, espeto... ¿Qué te gusta un verano, mía? Una primavera, yo me conformo ya con una primavera ¡Vámonos! ¡Pito, pito! ¡Como la murga! ¡Como la murga! ¡Como la murga el sushi, vengo to' loco A ver si pasamos esta ronda Hay mucha competencia, voy a llamar A algún maricomio que los recoja Con la de los padrinos, a ver qué pienso Para quitarlos de la pelea Con la hija no me caso, porque la tía se ha de frear A los del peper lento les he pedido Un buen chitón y con su pepino Con la prisa que tienen no le da tiempo Esto no llega a caberino Y la gente del Benji No pasa seguro Le pega el cambiazo a sus pantalones Que están tan chulos Vamos, chavales, para final Que yo soy quien tiene sus flores culos Todo el mundo es mi hijita La mi hijita, todo yo Te pongo algún ejemplo Tú préstame atención Si tú el pan de morde le quitas el borde Mi hijita Si al caldo el puchero le quitas lo verde Mi hijita Si tú es buena tía y tú la resasa Porque ella es muy alta Es una grima larga También está vista y encima coge al andar Mi hijita No, 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 no Mi hijita No Entonces qué Lo que te tienes que emborrachar El reino Juan Carlos Ha ratificado y ha sido firme con ese paso Mira que era difícil que diera un paso Últimamente sin un porrazo Ahora Felipe VI es el sucesor Y es el nuevo rey Y es la sassuela La única diferencia Que se le entiende Por no ser buena Pero nada más llegan La casa real Ahí se han encontrado Muchos problemas Mirando en Freud Y la que no aprueban Se da que era eso Es muy compleja Aunque de qué os pasa Si esto está ensayado Por equivocarnos Ya no nos pasa lo del jurado Que tengo entrada para la final Y así me aseguro en la sentado Todo el mundo es muy mijita Tan mijita como yo Te pongo algún ejemplo Tú préstame atención Si tolpas de mordes Le quitas el borde Mijita Si aclaro el fuchero Le quitas lo verde Mijita Si tú una tía Y tú la deshazas Porque ella muerta Su nana y una gata Tiene esta rica Y encima coge al andar ¡Mijita! ¡Otra vez! ¡No, no, no, no! ¡Mijita, no! ¡Mijita, no! ¡Mijita, no! ¡Mijita, no! ¡Entonces, qué! Lo que te tienes que emborrasar Ya sé yo la táctica de lo que hay que hacer cuando una o uno se pone mijita ¿Ah, eh? Sí, eh, eh ¿Hoy lo has descubierto? ¿Hoy lo has descubierto? Tú también, ¿no? Por lo que te veo, estás tú hoy muy mijita, ¿no? Yo no, ¿qué va? Pero que te veo desorientada, desubicada ¿Qué te ocurre, Anita? Estoy aquí en el Teatro Cervantes Bueno, ahora mismo estamos en la calle Lario, ¿eh? ¡Ay, mira qué bonito! Oye, esto también es un meritazo, ¿verdad? Porque esas impresiones Pues tienen un coste Y ellos lo asumen para que todavía la agrupación luzca más en el teatro ¿Ha pensado para eso? Esto después en la calle no se ve, ¿eh? ¿Después qué hacemos con eso? Oye, ¿qué se hacen después con los decorados? Eso yo haría un decorado Ya me saca partido a todos Tú no eres nada, mijita Pues seguimos con los ole, con los aplausos Y ellos pues al estilo que nos representan De refinaíto, de ducaíto, de pejiguera De lo que le podamos decir Pues están disfrutando en este teatro En este último día de semifinales Y bueno, no pasa nada Si no pasan a la final Ya tienen su entrada para la gran final Ahí está Y como decía antes, Ana Observen también que ahora nuestros compañeros se lo mostrarán El forro de la chaqueta Me ha gustado a mí Que se le ha gustado a ella Tú sabes que a mí no se me pasa nada de nada Uuuh, que le va Ha visto hasta la vuelta de los calcetines Bueno, no te lo digo todo Menos más que no son blancos Yo soy mi hijita porque el mundo me ha hecho así Bueno, el mundo no En verdad fue mi abuela con chita que me daba todos los caprichitos Y ahora nadie me puede a mí aguantar Si es que me quejo una milla y me molesta a todos A mí ya no me llaman ni a las tres de la tarde la del Vodafone Porque yo he sido criado con jamón Y jamón del bueno Nada de la marca blanca Que la gente se convence pero no me vayáis a comparar No me vayáis a comparar No me compare A un buen champú y al deli plus que no No me compare Al colacao con comicao Igual no sabe Una victoria en la estribul, por Dios No me compare Al ver la uva en Cana Sur Por la pedroche Yo nunca voy a los hospitales Porque están las enfermedades Por todos lados Y si te contagian Te asustan Porque hay mucho bloque Y te mueres tú de golpe La seguridad es muy pobre La seguridad es muy pobre Te puedes contagiar Evo, ebola Si tosen en el aire Ebola Si a ti te controla Ebola Si guantes te saluda Ebola Esto es peligroso Porque lo he visto en la tele Y yo salte pa' ya Ebo, ebola Cuando yo voy pa' la playa El olor a suavizar Luego yo la asciendo Y la pongo como estirada Que a mí no me gusta Que se quede arrugada Y es que hay otra cosa Que no aguanto nada Que un grano de arena Caiga en la toalla Me quito la sancla Y apoyo bien el pin Y haciendo flametito Meto el otro pin Y cuando ya está esa Toda la faena Aparece el de lo dulce Y me lo llena toda la arena Dulce, dulce, dulce Salimos una noche de marcha Me pedí un chitón y en la barra Pero vi que el tío no se aclaraba Rápido, codillo, el camarero Y a decirte como yo lo quiero Con más notas pa' poder hacerlo Lario, doce años, cinco cubitos de hielo Y lo pone en una copa de balón Tónica que sea suel Lo hielo tú quise ver Le trujo a medio limón Luego tú le añades Dos canadas de paloma Pero de las que vuelan en libertad Una amiga dice Casi esto no sabe igual Pero cuando me lo da De tu vez Yo que indignan Un pelo Que vi flotar Hojas de reclamación Y el camarero Llamó al portero Hojas de reclamación Hojas de reclamación Levante el cuello Ha sido un metro En una equivocación Pa' mí que era mío Ese pelo Han abierto a mi casa Una nueva discoteca Y novela que se forma A las tantas la mañana Ya no puedo más Ya no puedo más Me voy a quejar Me voy a quejar Está insonorizada Doblemente aquí instalada Pero la gente fumando Me molesta mucho Hablando ya no puedo más Ya no puedo más Me voy a quejar Me voy a quejar Yo quiero estar tranquilo Sin un ruido Que mi chiquillo Están dormidos Y son las doce A ella de la noche Y cuando yo me asomo Veo a la cintilla Con su cordilla Y su escote Tampoco es pa' tanto Voy a por trabajo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me dijo mi mujer Si tú no fumas, José Porque yo para mujeres Siempre he sido muy sencillo Siempre he sido muy sencillo Y no mucho lo que pido Lo primero que hace falta Y es que es indispensable Que ella quiera conmigo Si puede que sea guapa Además de buena gente Si encima quiere conmigo Yo con estas tres cositas De veras que estoy servido Y bueno Por pedir Que tenga dinero Por supuesto Que tenga a sus padres En un sitio lento Que no sea mujer Que tampoco mujer Ni un lugar gracioso Que tenga en la cara La barba, el bigot De la gente De la pierna Y así la sin un solo pez Que siempre me trate A mí como un rey Y todos sus amigos Tienen que ser gay Con menos competencia Claro, claro, claro Y... Que le guste el fútbol Y pueda opinar Y sea fanática del carnaval Con carácter Y sin cojones Comprensiva Y no compasiva Y que esté pendiente Sin adobiar Que sea cariñosa Arrabiar Que me dé besito Coquilla Caricia Susurro Y ya de paso Que sepa cantar Al oído No vaya a la fuerza más Que salga a la calle Esa una señora Y en la caba sea Toda una de una Si yo no sigo más Tampoco pido mucho Una mujer sencilla Y no va ¡Vamos! ¡Vamos! recogiendo como eres tú, se acabó, fue pasando marzo y el carnaval terminó, en abril se ha casado una actuación, que fue entrando mayo y se notaba ya el calor, San Juan reunir no era siempre obligación, julio todo el grupo con largas tardes al sol, en abierto el tiempo y la reunión, que llega septiembre y se nos da la emoción, octubre y noviembre los ensayos, que pronto pasa la navidad, y de nuevo te vuelvo a cantar, cuando nos volvamos a encontrar, en callelario, en una plaza, en una esquina, quiero tu risa mientras llueve serpentina, pide conmigo la magia del carnaval, cuando nos volvamos a encontrar, a quien se tiene ciento cinco ellos quisieran, tomar el palma que por nosotros no sea, y si queréis poder pasarme a la final, cuando nos volvamos a encontrar, cuando nos volvamos a encontrar, a quien se tiene ciento cinco ellos quisieran, cuando nos volvamos a encontrar, la margen que salga, que no se tiene ciento cinco ellos quisieran, porque ¡hasta la valla! 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 ¡Gracias!